Ya está disponible para los miembros locos por mis cursos la siguiente clase del curso de Excel. En ella vamos a empezar a desarrollar un ejemplo con el que finalizaremos el tema de las variaciones de datos. Mi intención es repasar un poco todo lo que os he explicado y mostraros nuevas posibilidades con las fórmulas personalizadas. En esta primera clase del ejemplo principalmente nos vamos a centrar en controlar que la fecha no sea posterior a la actual y empezaremos a realizar algún tipo de control sobre el NIF del cliente al que pertenece la factura. En cuanto a la fecha es una validación muy sencilla que simplemente controlará que la fecha no sea posterior. Y en cuanto al NIF como os digo vamos a controlar dos cosas. Que el dato tenga una longitud de nueve caracteres y que dentro de que tenga nueve caracteres los ocho primeros sean valores numéricos sino también saltará la validación. Si se incumple alguna de las dos cosas Excel no dará por bueno el dato y saltará la validación. Esto es lo que vamos a empezar a hacer con ese dato con el NIF pero en la próxima clase seguiremos añadiendo más condiciones para dar por bueno el NIF. Es un buen dato para practicar con las validaciones especialmente con las validaciones personalizadas. Bien, como siempre para acceder a estos ejemplos recuerda que debes pertenecer a los miembros del canal en su nivel locos por mis cursos. Así accederás también al resto del curso y a los otros cursos que estoy desarrollando. Actualmente ya vamos camino de las 250 clases o vídeos exclusivos a los que podrás acceder si te unes a los miembros de ese nivel. En la descripción del vídeo tenéis el enlace para hacerlo. Es una suscripción muy barata que podéis cancelar y renovar en cualquier momento. Muchas gracias.